¡Hola amigos del canal! ¿Cómo les va? Bueno, estamos en fase 2. Muchos me han pedido que por favor suba videos de fase 2. Y hoy les quiero contar cómo resuelvo todo un día de fase 2. Empezando por el desayuno, el refrigerio de la media mañana y de la media tarde, y el almuerzo y la cena. Voy a enseñarles tres recetas súper fáciles para que fase 2 no nos gane y podamos sobrepasar estos dos días que realmente a veces se hacen muy muy difíciles porque nos complicamos en las preparaciones y demás. Por supuesto, yo voy a enseñarles o a mostrarles lo que yo hago. Y esto no es lo fundamental. O sea, no es que porque yo lo haga así, ustedes también lo tienen que hacer así. Porque también hay mucha gente que me empieza a decir esto no se puede, aquello no se puede, esto sí, aquello no. Bueno, esta es mi forma de adaptar fase 2 lo más fácil posible a mi rutina y a lo que yo tengo a mano y a lo que, bueno, me facilita la organización de mi día de fase 2. Vamos a comenzar con el desayuno. El desayuno es solamente proteína y verdura. En este caso voy a hacer un muffin en taza en el microondas, súper fácil, donde vamos a utilizar dos claras, 200 gramos de espinaca cocida y sal a gusto. Para el refrigerio de la tarde y de la media mañana voy a usar claras de huevo, que en este caso tengo dos claras, y voy a hacer un Mac Choc apto fase 2. Junto a la clara vamos a utilizar cacao amargo y harina de algarroba. Esto también es algo que me han preguntado mucho. Helgli, la creadora de la dieta del metabolismo acelerado, tiene un grupo de Facebook donde ella, junto con su equipo de médicos, han dicho en alguna oportunidad que tanto cacao amargo como harina de algarroba y almidón de mandioca se puede utilizar en todas las fases como condimento. Entonces, se pueden utilizar hasta dos cucharadas por día de cacao amargo, harina de algarroba y almidón de mandioca. Yo en este caso voy a utilizar esencia de vainilla, polvo de hornear, edulcorante a gusto, un chorrito de agua y las claras, junto con la harina de algarroba y el cacao amargo. Y además de esto, les voy a enseñar cómo me preparo el almuerzo y la cena, donde tenemos que utilizar proteína y verdura nuevamente. Así que aquí lo que voy a hacer son unos muffins súper fáciles de atún y espinaca con clara y condimento a gusto y sal, por supuesto. Bueno, con todo esto vamos a resolver un día de fase 2. Los invito y empezamos con la primera receta. Muy bien amigos, comenzamos con el desayuno de fase 2. En el desayuno de fase 2 tenemos que consumir proteína y verdura. Entonces, yo en este caso voy a usar como verdura espinaca, que ya tengo previamente cocinada, hervida. Lo he hecho también con espinaca cruda y queda muy rico, pero bueno, eso es a gusto de cada uno. Sal, marina y también claras de huevo. En este caso tengo 2 claras de huevo. Acá tengo 200 gramos de espinaca hervida y 2 claras de huevo. Voy a usar también un poquito de polvo de hornear y acá tengo las tazas donde voy a colocar la mezcla. Bueno, en este caso voy a empezar colocando las claras. A las claras les voy a añadir un poquitito de polvo de hornear. Esto va a hacer que, bueno, levante nuestra preparación. No voy a ponerle sal arriba del polvo de hornear, sino que le voy a poner sal arriba de la espinaca. Sal marina. Recuerden que la sal marina sal a más que la sal común. Y en este caso, bueno, voy a batir así un poquitito la clara junto con el polvo de hornear. Van a ver que se van a enamorar de este desayuno. Es súper rápido, súper fácil. Y una vez que está así, un poco ligada, ya nuestra preparación va a ir tomando forma junto con los 200 gramos de espinaca. Voy a tratar de integrar lo máximo posible. Por acá dejamos el tenedor y acá integramos bien la espinaca. Con las claras de huevo. Y esto, chicos, es todo el proceso de preparación. Lo que voy a hacer ahora es tratar de dividir la misma cantidad en dos tazas. Y así tengo el desayuno para los dos días de fase 2. Ya dividí lo mejor que pude la preparación en dos tazas. Las golpeo. Ustedes recuerden que siempre las golpeamos como para emparejar. Y esto, así como está, lo llevamos al microondas dos minutos y medio. Dos minutos y medio es lo que a mí me gusta, la cocción. La cocción que se logra. Ustedes van a ir viendo cada uno si les gusta más o menos. Llevamos a cocción y les muestro cómo queda. Dos minutos y medio al microondas. Bueno, nuestra preparación queda así. Se ve rica. Como siempre, vamos a pasar una espatulita para ver si se despega mejor. Recuerden que esto es a gusto de cada uno, ¿sí? Si ustedes ahora lo desmoldan y el huevo, la clara, no les gusta cómo está, lo mandan... No, lo mandan no, lo ponen. Bueno, sí, lo mandan. Un ratito más al microondas. Bueno, como siempre acá en esta parte, a ver si sale. Charán, charán, charán. Espectacular. Miren lo que es esto. Riquísimo. Riquísimo este muffin. Nuestro desayuno. Claras, espinaca. Desayuno, fase 2. No te tenemos miedo. Y nos vamos ahora a preparar el refrigerio de media mañana. Perfecto, amigos. Ya resolvimos el desayuno. Vamos ahora por el refrigerio de la media mañana y de la media tarde. Vamos a hacer un McChoc apto para fase 2. En esta taza vamos a hacer todo en taza, ¿sí? En esta taza vamos a incorporar o agregar una o dos cucharaditas de cacao amargo. Eso depende de lo que a ustedes les guste, ¿sí? Si les gusta más amargo, el sabor más intenso, le ponen más cacao. También, como no tenemos harina, todo lo que es cacao y, en este caso, harina de algarroba, va a hacer que tenga un poquito más de fuerza o de cuerpo nuestro muffin. En fin, que al tener solamente claras, hace que después no tenga la consistencia que tiene una preparación con el huevo entero, ¿no? Con la yema también. Bueno, agregamos dos cucharaditas de cacao amargo, dos cucharaditas de harina de algarroba. Colocamos una cucharadita de polvo de hornear, ¿sí? Vamos a incorporar una cucharadita o un chorrito de esencia de vainilla. A esto le vamos a agregar el edulcorante a gusto. Yo, como ya sé cuánto me gusta, le pongo así como tres chorritos chiquititos de este edulcorante. Y si no es una cucharadita, bueno, lo que a ustedes les guste, si más dulce o menos dulce. Una vez que tenemos esto así, le vamos a agregar el chorrito de agua, ¿sí? Un chorrito de agua para mezclar bien nuestra preparación. Ahí está. Vamos a tratar de incorporar lo mejor posible, de integrar todos los ingredientes. Y una vez que ya tenemos todo integrado, le vamos a agregar las dos claras de huevo, ¿sí? Yo esto lo hago en una sola taza y después lo corto al medio y como mitad en el refrigerio de la media mañana. Y la otra mitad la dejo para el refrigerio de la tarde, ¿sí? Pero esto depende de cada uno, porque todos me empiezan a preguntar después la cantidad, cuánto como, cuántas son las proporciones. Eso es de acuerdo a cada uno. Recuerden que para todas esas dudas está el libro, La dieta del metabolismo acelerado de Hailey Pondray. Y allí, leyéndolo, se van a sacar todas las dudas de cuánto tiene que comer cada uno, si es más, si es menos. Yo lo adapto a lo que a mí me gusta y a lo que a mí me resulta, ¿sí? No estoy acá para darles valores nutricionales. Yo no soy nutricionista, soy simplemente alguien que un día descubrió esta dieta, que le gustó y empezó a preparar cosas ricas para poder llevar adelante esta dieta. Bueno, ya tenemos todo así bien integrado y esto lo llevamos dos minutos y medio al microondas. Todos dos minutos y medio, ¿se dan cuenta ustedes, no? Todas las preparaciones, dos minutos y medio en el microondas, lo más fácil posible, súper rápido. Dos minutos y medio al microondas, la preparación quedó así. Bueno, vieron que se hace. Pero ustedes van a notar que cuando lo sacan del microondas está inflado y al ratito se desinfla. Y eso es porque le falta la estructura que le da una harina común o la yema del huevo también. Bueno, así nos queda nuestro McChoc, que a mí me gusta presentárselos así. Perdón que lo agarré así con la mano, pero miren lo que queda. Al echarle o al incorporarle, mejor dicho, agua, va a quedar súper húmedo nuestro McChoc apto para fase 2. Como les dije, yo esto lo corto en medio y como mitad de la tarde y mitad a la mañana, ¿sí? Queda muy rico. Es un sabor intenso, ¿sí? Por supuesto. Hay que agarrarle la mano o encontrarle la vuelta a esto porque a veces nos queda amargo, a veces nos queda muy dulce. Bueno, esto es cuestión de... Así, prueba y error. Prueba y error hasta que encontramos la preparación que a nosotros nos gusta. Les presento mi McChoc apto fase 2. Muy bien, señoras y señores. Ya está. Tenemos resuelto el desayuno, el refrigerio de la fase 2 a la que todos le tenemos miedo. Y ahora vamos por el almuerzo y la cena. Sí, hago lo mismo para almuerzo y para cena. Así ya me olvido de todo y tenemos todo preparado. Para eso vamos a usar 2 latas de atún al natural, 300 gramos de espinaca previamente cocinada o hervida, 3 claras de huevo. Y acá tengo provenzal, que bueno, está medio amarillento porque este frasquito yo tenía condimento para arroz. Y después se me ocurrió poner el provenzal acá. Así que bueno, nada. Acá hay provenzal pero está con un color medio raro por eso, nada más. Sal marina y un poquito de polvo de hornear que nos va a ayudar también a darle un poco de fuerza a esta preparación. ¿Cómo comenzamos? Bueno, vamos a comenzar colocando las yemas. Yemas, no, las claras. Muy bien. En fase 2 no se pueden yemas. Así que vamos con las claras. A las claras vamos a agregarle sal. Un poquito de sal marina y aprovechamos acá para salar un poco el atún y un poquito la espinaca. No mucho. Sí, eso como siempre les digo, va a gusto de cada uno. Bueno, tenemos ya las claras con sal. La sal nos va a ayudar a que las claras se desliguen. Creo que se dice así, desligar las claras. Batimos un poquito. Pido perdón si hace ruido el tenedor contra el bowl, pero bueno, es así. A algunos les hacen mal los dientes, pero bueno, no queda otra. Es así. Vamos a batir un poco. Batimos. No mucho, eh. Es así. Un poquito nada más. Y a esto le vamos a incorporar. Provenzal a gusto. Polvo de hornear. Una cucharadita. Vamos a incorporar. Es apenas un poquito nada más, ¿sí? Y ahora vamos a agregar el atún. ¡Oh, qué desastre! Bueno, ustedes no vieron nada ahí. El atún. Ahí está, chicos. El atún. Por supuesto que eso lo vamos a levantar, ¿sí? Porque no se desprecia nada acá. No se desprecia, no. No se desperdicia, ¿sí? Ustedes hagan de cuenta que salió todo bien. Total, estamos en casa, entre amigos. Esto es para consumir nosotros mismos. Le agregamos el atún, la espinaca, y vamos a tratar de incorporar lo mejor posible todos los ingredientes. ¿Vieron? Esto es súper fácil. Una vez que esto se incorporó, lo vamos a llevar a cocinar. Se pueden hacer también en la taza, como les vengo enseñando, todo en taza. Y si no, podemos tener, no sé, la posibilidad de hacer una tortilla en la sartén. También podemos hacerlo en la mafinera eléctrica, que es la que yo tengo, y la que les voy a enseñar ahora, cómo me quedan a mí en la mafinera. Pero si no tienen la mafinera eléctrica, no hace falta que salgan corriendo a comprarse una. Simplemente lo cocinan como se les ocurra, como puedan, en la medida que ustedes tengan la posibilidad, ¿sí? A mí lo que me gusta de la fase 2 es esto, poder organizarme, y además de la dieta del metabolismo acelerado, a mí lo que me gusta es ser práctico, ser conciso, y hacer cosas fáciles que podamos hacer todos los días. ¿Sí? Si esto queremos, lo podemos hacer todos los días. Y es riquísimo. Bueno, así nos queda la preparación, y ahora vamos a cocinar. Perfecto, amigos. Bueno, acá tengo la mafinera, que les decía. Esta me gusta usarla en fase 2, porque los recipientes son de material antiadherente, ¿sí? Entonces, como en la fase 2 no se puede utilizar aceite, esto me ayuda a que no se pegue la preparación y a que, bueno, se cocine de forma pareja. Pero como les dije, no hace falta que ustedes tengan una de estas para probar esta receta. Lo pueden hacer en cualquier molde o, como les dije, también a la plancha, en la plancha no, a la sartén o lo que sea, tipo tortilla, ¿sí? Bueno, yo lo que hago es agarrar una porción para poder rellenar cada una de las superficies, cada una de las superficies, cada uno de los agujeritos, o bueno, no sé cómo se le dice eso, cavidades. Hoy estoy medio corto de palabras, me parece. Ahí está. Vamos a ir haciendo así. Y esto lo vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 10 minutos, ¿sí? Y acá ya vamos a tener el almuerzo y la cena. O por lo menos, yo es lo que hago para el almuerzo y la cena, y así me alcanza bien. Pero cada uno regula las porciones como les parezca. Recuerden que en el libro del metabolismo acelerado, la autora le dice que mientras más querramos adelgazar, más grande tiene que ser la porción. La idea es no pasar hambre. Vale, cerramos, lo dejo 10 minutos y después les muestro el resultado. Pasó el tiempo de cocción, miren cómo quedaron estos muffins. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver si puedo sacar uno sin que se me caiga para mostrárselos. Espectaculares. Muy ricos. Bueno, si a ustedes les gustan más dorados, los dejan un ratito más, ¿sí? Y si no, bueno, así como los estoy sacando yo ahora, están bien. Miren cómo está. Qué riquísimo. A ver si la cámara me ayuda. Bueno, no. Se empañó. Ahí está. Bueno, muffins, buñuelos, como les guste llamarlos. Torrejas, qué sé yo, no sé. Cada uno le pone el nombre que más le gusta a esta preparación. Vieron cómo hacen base ahí. Quedan súper dorados. Me encantan. Y ya tenemos resuelta la comida para el almuerzo y la cena de fase 2. Con estos riquísimos muffins, les voy a decir yo, de espinaca y atún. Los dejo, sigo cocinando el resto. Qué placer, amigos, poder compartirles estas recetas que nos resuelven el desayuno, el refrigerio de media mañana y media tarde, y el almuerzo y la cena. Fíjense, con simples pasos y con pocos ingredientes, cómo podemos superar la tan temida fase 2. Después, bueno, preparamos el desayuno con espinaca y claras. Ahí tenemos proteína y tenemos verdura. El refrigerio de la media mañana y de la media tarde. Proteínas con cacao amargo, harina de algarroba y claras. Y aquí tenemos estos buñuelos o muffins para el almuerzo y la cena, donde debemos incorporar verdura y proteínas. Espinaca, atún y claras. Todo resuelto, todo organizado para que la fase 2 no nos sorprenda y no nos tire abajo el esfuerzo o la dedicación que venimos poniéndole a esta dieta del metabolismo acelerado. Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes estas recetas sencillas. Cada uno tiene la libertad de poder readaptarlas a su gusto, a sus necesidades. Esto es cómo yo resuelvo un día de fase 2. Si les gustan mis recetas, si quieren más recetas de la dieta del metabolismo acelerado, me lo dejan saber en los comentarios. Y bueno, los invito a que se suscriban a mi canal. Chau y hasta la próxima. Muchas gracias.